Habrá tiro libre, a ver, también está Benedetto Cardona, Cardona, ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! De Boca, de Boca, de Boca, de Boca del Ceney, señores, de Boca, de Boca a los Román, a los Román, se puso la 10 en la espalda, Cardona echó a los pateos, yo lo meto, carajo, señores, la metió en el ángulo, el Superclásico se pone bárbaro, lo gana Boca, 41 minutos, ¿dónde lo metiste, Cardona? ¡Está completamente loco, gana Boca, 1-0! En una misma jugada, un doble golpe para River, una expulsión, y este tiro libre, fantástico, la rosca, re de costado, parte delantera, dejáselo a Cardona, que pega todas las pelotas paradas, y define como un maestro en este tiro libre, clavando la pelota.